Sería bueno ver lo que ocurría anteriormente a esta lluvia de jueves y viernes que en algunos lugares ha sido bastante intensa. En realidad, la situación venía poniéndose crítica en cuanto a el agua en el suelo, en cuanto a la humedad en la capa arable y sobre todo el agua útil. Vemos imágenes de la República Argentina donde los rojos y los amarillos y los verdes, claro, ya era una situación de falta de humedad, sobre todo en el perfil, que ya estaba complicando por allí algunas sojas en el partido y en el oeste de la provincia de Buenos Aires con alguna ya clara falta de humedad. También en la provincia de Buenos Aires se daban también estos efectos, situaciones ya de entrado en estrés, como podemos observar, el agua en el perfil o el agua en el suelo, también era deficitaria. Bueno, esta lluvia que hemos tenido ha sido realmente importante en algunos lugares porque hay registros en el partido, en la zona de Sosa, de casi 140 milímetros, en la zona de Trenquelauque, en la zona de Beruti, casi 160. Y obviamente también un milimetraje dispar porque hay lugares del partido que están en la localidad, digamos, en la ciudad cabecera, entre 10 y 15 milímetros. También en la zona de Nueva Plata un milimetraje bastante bajo que obviamente no ha, diríamos, cumplido las expectativas del productor porque esperaban mucho más milimetraje. Dispar, dispar la lluvia en el partido y también en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Obviamente que hay registros ya bastante complicados porque 160 milímetros a una napa que todavía está muy alta va a producir nuevos encharcamientos, pero obviamente los cultivos de girasol que ya prácticamente estamos al inicio, en 10 o 15 días de la cosecha, en zonas también que hemos recorrido de la provincia de Buenos Aires, norte de la provincia de Buenos Aires, algunos girasoles la semana que viene comienzan a cosecharse. Maíces que ya están entrando en el fin de ciclo de maduración con un rendimiento aproximado muy bueno, estamos hablando de maíces de más de 10 mil kilos. Ha comenzado ya hace varios días el picado de maíz paracilo con rendimiento realmente excepcional, estamos hablando de más de 50 mil kilos de materia seca. Obviamente que también sojas de primera y sojas de segunda, con este milimetraje, sobre todo en algunos lugares del partido que han superado los 100 milímetros, ya prácticamente tienen gran parte de su ciclo, diríamos, con éxito. Hay sojas que ya tienen un estado madurativo bastante avanzado, el otro día veíamos realmente unas plantas con chauchas prácticamente con un estado reproductivo bastante avanzado. Obviamente estas lluvias han permitido que todos los cultivos de cosecha gruesa tengan por lo menos una chance muy muy buena de llegar a un muy buen partido. Lo que viene por delante es una situación, diríamos, de respiro. A esta ola de calor que hemos tenido en gran parte de la República Argentina viene una baja de temperatura, ya prácticamente hoy viernes por la tarde la temperatura va a ir bajando. Lunes vamos a tener frío para la época porque las temperaturas máximas no van a superar los 20 grados y las mínimas quizás lleguen a 10 o 11 grados. Esto va a continuar el día martes, pero ya el miércoles retomamos la suba de temperaturas. Obviamente que en adelante lo que se puede observar es un clima bastante estable, por lo menos por una semana, no hay perspectivas de lluvias importantes.